Los danzadores enfrentados se juntan para dar comienzo a la representación de los oficios. El primer danzador de la izquierda lanza moscas al danzador de enfrente, que sentado sobre los palos, trata de atraparlas con su boca. El segundo danzador de la izquierda cose con sus palos la ropa del danzador de enfrente, que está sentado sobre los palos. El tercer danzador de la izquierda afeita con sus palos la cara del danzador de enfrente, que está sentado sobre los palos. El cuarto danzador de la izquierda dobla la rodilla derecha mientras el danzador de la derecha con sus palos trata de arreglar las herraduras de la planta del pie de su compañero. Los danzadores se levantan y golpean por arriba el palo del compañero de enfrente con los palos cruzados por arriba. Primero con el brazo derecho, luego el izquierdo y por último el derecho. Las esquinas se juntan hacia adentro y los centros se abren y repiten los mismos golpes que antes. Vuelta a la posición inicial y golpean como antes pero se repite la secuencia de golpes dos veces. Aquí finaliza la coreografía completa. Cambio de calle con giro solar. Los danzadores de la fila izquierda retroceden de espaldas y los de la fila de la derecha avanzan hacia adelante mientras van escenificando los oficios. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!